hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren súper bien discúlpenme vos es que estoy un poco enferma pero eso no quita que yo les traiga el vídeo de esta semana del reto pelucón aunque sea el vídeo del reto pelucón tengo que darle esta semana ya que este vídeo es obligatorio para este remedio casero estaremos utilizando tres dientes de ajo triturados dos cucharadas de canela canela molida y cinco cucharadas de aceite de oliva y si tú no tienes aceite de oliva puedes utilizar aceite de coco o cualquier otro aceite natural que tengas vamos a mezclar todos los ingredientes una vez mezclado todo vamos a dejarlo reposar por 24 horas o sea que si lo hacemos hoy lo vamos a utilizar mañana lo vamos a guardar en un envase bien tapado y al otro día lo que haremos es tomar un cola leche un colador y vamos a licuarlo hasta retirar todo el líquido que tenga y ese líquido lo aplicaremos en el cabello aplicaremos esto dando ligeros masajes y lo dejaremos actuar durante una hora luego labremos nuestro cabello como de costumbre y hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero les haya gustado si le gustó no olviden dejarme su hermoso like y compartirlo con todos sus amigos si eres nuevo te invito a que te suscribas para que formes parte de esta linda familia y nosotros nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós